Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y vamos a continuar con esta disertación acerca de la sangre. Nos decías algo bien importante acerca de la sangre, Angélica. Sí, bueno, estábamos así como lo más fuerte de la sangre que vendría siendo la leucemia y que vuelvo a repetir, es una variante del cáncer, se produce porque los glóbulos blancos, que son muchos y son nuestras defensas, se coartan. Ya no tienen, digamos, la misma fortaleza porque no terminan de crecer, digamos. Como son tantos, empiezan a rezagarse un poquito en cuanto a su resistencia. La leucemia de la mieloide se inicia en los huesos, que, híjole, tristemente, en los huesos se forman los glóbulos, las proteínas, la nutrición, pues, del organismo y ahí mismo se forman la leucemia meloide en el sistema óseo. La linfoide se forma en la linfa, que va totalmente de la mano en cuanto a circulación, pero la sangre se ve, la linfa no se ve, no la podemos ver roja, ni azul, ni amarilla, ni morada, ni mucho menos. Es, digamos, que más energética, que el mismo cuerpo la tiene y la utiliza para nuestro propio bienestar. Como al hacer gran cantidad de glóbulos blancos, se hace una metástasis en cualquier parte del cuerpo. Los glóbulos blancos van y ocupan un lugar que esté, digamos, un poco más débil, y ahí hacen una metástasis. Al hacer esta metástasis, el mismo organismo, para defenderse, ocupa una gran cantidad de nutrientes que van degenerando, porque al ya no haber una barrera que va a ayudar, al contrario, se los va a comer y se van a hacer más glóbulos blancos. Entonces, esto, pues va degenerando los tejidos, y vamos a tener una tendencia a tener infecciones, sangrados, espontáneos, de la nada, una anemia muy fuerte, y entonces, tristemente, pues ya es cáncer de sangre, y finalmente la muerte. Terrible, muy terrible esto. Es muy interesante, ¿verdad?, ver cómo en algo tan cotidiano, como ver una picada y un piquetito y salga sangre, lo importante, lo grandioso que es esto, ¿no? El milagro de la vida realmente. El milagro de la vida. El milagro de la vida, y realmente que si no se cuida, ¿cómo se multiplican las enfermedades? Actualmente, como tenemos, como el papiloma humano, el SIDA, ¿sí?, el VIH. Entonces, este, pues debemos de cuidarnos más en esas cuestiones, y siempre estar atento a lo que el cuerpo nos dice, nos avisa, nos menciona, porque a veces nos dejamos pasar. Ah, le salió tantita sangre de la nariz, es que es el calor. No, hay que ver, hay que ver esto que acabas de mencionar, es bien importante. Sí, porque realmente, de lo que hablabas, hermano, son virus que penetran al cuerpo, y al no estar totalmente nutrido el cuerpo, digo, de todos modos afectarían un poco, pero su efecto sería muchísimo más así como, retírate, retírate, y al no haber que los proteja, que proteja nuestro organismo, pues nos devastan. Pero, bueno, con un buen cuidado, son bacterias y virus que se aniquilan. Sí, sí, bien interesante. Siempre he pensado en estas cuestiones acerca de la sangre. La mujer sería, es, bueno, mi pensamiento, ¿verdad?, muy personal, es algo así como un dios. Es un dios, es un dios por el bendito acto de crear, nada, en ninguna parte, nada, crea vida. Y la mujer tiene esa bendita capacidad, crear vida. Sí, hermano. Es algo muy hermoso. Tenemos la bendita capacidad de crear vida, pero también tenemos que entender que es dualidad. Sí. Sin ustedes, sin el hombre, la mujer no crearía vida. ¿Por qué? Porque seguiríamos menstruando, 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 hasta que nos terminemos. Sí, sí, sí. Y con la ayuda de ustedes, ya hacemos la dualidad y entonces hay una nueva vida. Trabajo de dualidad. Sí, trabajo de dualidad. Este, hombre-mujer, mujer-hombre, femenino-masculino, como le quieran llamar. Pero sin uno, no existe el otro. Sí, muy importante todo esto que acabas de mencionar. En los antepasados, nuestros abuelos nos lo decían, la dualidad. Noche, día, arriba, abajo, frío, caliente, negro, blanco, alto, bajo. En todo hay una dualidad. Así es. Una dualidad. Y sí, ciertamente, pero nada se equipara con, yo así, muy personal, a la mujer. La mujer, porque sin ella no seríamos, pues no existiríamos. No existiríamos, venimos de una mujer, en el caso de los hombres, vivimos con una mujer. Y, este, pues no vamos a ser viejos y amorinos con una mujer. Bueno, hermano, este, cada cabeza es un mundo. Tienes tus propias razones, muy respetables. Gracias. Sí, quisiera, por favor, que tomáramos en cuenta que hablé hace un rato un poco de la alimentación, muy poco, porque es mucho lo que abarca. Sí, profundo. Este, por decir, podemos, debemos comer espinacas, las vísceras, porque son los nutrientes donde más hierro hay. Y al haber hierro en nuestro cuerpo, entre más hierro haya, menos enfermedades. Menos, menos cansancio, menos agotamiento, el color va a ser rosita, digo, aunque estemos grandes. Sí. Pero en específico, son vísceras, sería hígado. Son, son, el hígado, principalmente. Pero las vísceras es el corazón, las tripas que les dicen, este, específicamente el hígado, por la cantidad tan fuerte que tiene de hierro, y que es el que nos va a suplir esa falta de hierro. Pero también debemos de acudir a las espinacas, verduras de todo tipo. Sí. Pero las de hoja verde son muy buenas. Bueno, también hay, por ejemplo, la hierba de león, es un gran nutriente. Y tomándola en ensalada verde, con nopalitos, berros, es otro gran nutriente, el rojo este, el betabel. Betabel. Sí, el betabel ahora ya están queriéndolo hacer en algunos lugares de Europa, como meter sangre. En vez de hacer una transfusión de sangre, están intentando hacer la transfusión con betabel, por lo poderoso y nutriente que es, específicamente el hierro. Eso es muy bueno. Cosas que realmente aquí no se acostumbran, y ver cómo en otros países tristemente lo adoptan. Lo adoptan, ¿verdad? Pues sí, nosotros solo nos vamos a reeducar un poquito. Tenemos que reeducarnos. Porque tenemos todo, la Madre Tierra nos los da absolutamente todo. Y gratis. Y gratis. Y gratis. ¿Verdad? Así es, hermano. Bueno, este, pues, esto es más profundo, claro que es mucho más profundo, acerca de los mitos, de los mitos, de la sangre, de medicina no se diga, ¿verdad? En cuestiones de salud, también es muy profundo, no podríamos abarcarlo, no sé, en diez programas, es demasiado, es mucho. Pero creo que traemos y creemos pertinente mostrarles algo, de la grandeza de lo que es el cuerpo humano, y sobre todo este elemento, que es la sangre, un elemento de lo cual estamos hechos y compuestos, y que forma un papel mucho, pero mucho, muy importante en nuestras vidas, de todos los seres humanos y de los mamíferos, también de todos los mamíferos. ¿Verdad? Y supongo que también de los árboles, de las frutas, de las verduras, ahí tenemos el betabel, lo están queriendo tomar como sangre, si nosotros cortamos un pedacito de un árbol, no sé, decimos, es que está llorando, es que está su sangre saliendo, quizá incolora, pero también es parte de él, y también ellos están vivos como nosotros. Qué interesante, muy, 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 muy interesante. Qué bueno que hemos tenido la oportunidad de estar aquí para traer esto sobre la sangre, mitos, realidades, y ojalá y se nos permitiera, pues en un futuro más adelante, si nos prometes regresar. Bueno, si me dan permiso, con mucho gusto, me gustaría hablar de la linfa, porque es la unión de la sangre, en cuanto, vuelvo a repetir, la sangre la vemos roja, de repente un poco negrita, de repente un poco, cuando está un poquito lastimada, la vemos, porque tenemos colesterol, triglicérides, XXX, y entonces la vemos un poco espesa, pero al lado de la circulación de la sangre, va la circulación de la linfa, que es quien va sacando los desechos, pero es energético, porque no se ve. Bueno, este, muchas gracias Angélica, te agradecemos, agradecemos a Planeta 2013 por la oportunidad, agradecemos a las personas que nos están viendo, un saludo para el Calpulito, en el ejque de allá de San José, California, Maestro Celos, la Maestra Celi, muchas gracias, en este Yankee Shewit, agradecemos a la familia Cervantes, a las personas que, pues nos mandan, este, sus mensajes, y este programa es por ustedes, y es para ustedes. Y es para ustedes. Mándanos sus sugerencias, y si no les gusta, también, díganos, no nos gusta por esto y por lo otro, y para que este programa, pues, siga creciendo, y siga trayendo hasta ustedes investigación, esperamos más adelante tengamos la oportunidad, queremos traer un documental sobre centros sagrados arqueológicos, para, y los seguimos ilustrando más. Entonces, queremos agradecerles, muchísimas gracias, recalco, muchísimas gracias por la oportunidad, y pronto nos volveremos a ver, aquí en Planeta 2013, Tonatzin Tlali, muchísimas gracias. Muchas gracias a todo el público, muchas gracias a la linda señorita que nos está haciendo favor de, de llevarnos a esto, y, maestro Celot, gracias por su grandiosidad, por ser quien es, y de los que hemos aprendido cientos de personas, su grandeza. Muchas gracias. Makuali Oktli, o Meteot. O Meteot. Gracias. 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 Gracias.